Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este viernes 2 de febrero. Atención que arranca un nuevo fin de semana para el fútbol colombiano. Camila Castiblanco no solo nos cuenta qué sucedió hoy con el duelo entre Jaguares y Bucaramanga, sino además todo lo que va a pasar el fin de semana con el torneo local. Octavio, este viernes terminó la tercera fecha de la Liga Colombiana. Bucaramanga ganó como visitante 1-0 a Jaguares con gol de Jefferson Mena. Y este fin de semana, mañana sábado, ya empieza la cuarta jornada. Todo comenzará con el partido de Tolima, recibiendo a Millonarios a las 6 de la tarde. A las 8 y 10, América buscará recomponerse de la derrota justamente contra el Tolima y recibirá a Patriotas a las 8 y 10 de la noche. Mientras el domingo, Fortaleza recibirá en Bogotá a Envigado a las 4 de la tarde. A las 6 y 10, Aguilas Dora se enfrentará con Atlético Nacional. Y la jornada dominical terminará con Alianza de Valledupar, recibiendo al Junior de Barranquilla, que viene de golear 3-0 al Medellín. Recordemos que la cuarta fecha se jugará hasta el martes 6 de febrero. Y hablamos ahora de algunos resultados del fútbol en Europa. El Athletic Club de Bilbao goleó 4-0 al Mallorca en San Mamesi, sigue su buen camino. Mientras tanto, en Italia, en la Serie A, Leche le dio un golpe fuerte a la Fiorentina y le ganó 3-2 como local. El Hadenheim empató 0-0 frente al Borussia Dortmund en Alemania. Y el Estrasburgo perdió 2-1 frente al PSG como local. Mientras tanto, en los cuartos de final de la Copa Africana y de la Copa Asiática de Naciones, se dieron los siguientes resultados. Nigeria le ganó 1-0 a Angola y la República Democrática del Congo leó 3-1 a Guinea. Ambos están en semifinales. Mientras tanto, en la Copa Asiática, Jordania también entró entre los cuatro mejores. Y Corea del Sur le dio vuelta al partido y le ganó 2-1 a la selección de Australia. Pero revisemos lo mejor de este fin de semana en todas las ligas importantes del mundo. En México, a partir de las 6 de la tarde de este sábado, van a jugar Toluca frente a León. Luego van a jugar Juárez, Necaxa, a las 8 horas de Colombia, Tigre frente a Pumas. 8 y 10, Pachuca, Tijuana. Y a las 10, América frente a los rayados de Monterrey. Mientras tanto, en Argentina, a las 5 de la tarde, Independientes, Ignacia. A las 7, Independiente, Rivadavia, Huracán. Y también a esa hora, Talleres frente a Rosario Central. En la Premier League, Everton, Tottenham a las 7 y media de la mañana. Brighton, Crystal Palace a las 10. Borley frente al Fulham. Newcastle frente al Luton Town. Y Sheffield United frente al Aston Villa. Mientras tanto, en España, Valencia, Almería a las 8 de la mañana. 12 y 30 a la vez, Barcelona. Y a las 3, Girona frente a la Real Sociedad. En Italia, van a jugar a partir de las 12 del mediodía. Frosinone frente al Milan. Y a las 2 y 45, Boloña-Sassuolo. En Alemania, el Borussia Dortmund va a estar jugando también. Y el Borussia Mönchengladbach estará recibiendo a las 9 y 30 de la mañana. Al Bayern Múnich. Y el Werder Bremen también a esa hora. Al Mainz. Mientras tanto, en la Copa Africana y en la Copa Asiática de Naciones. En la Copa Africana, este sábado, 12 del mediodía. Mali, Costa de Marfil. Y a las 3 de la tarde, Cabo Verde, Sudáfrica. Así quedarán definidas las semifinales. Mientras tanto, en la Copa Asiática. 6 y 30 de la mañana, hora de Colombia. Irán frente a Japón. Y a las 10 y 30, Qatar frente a Uzbekistán. En la Liga de los Países Bajos. A las 2 de la tarde, el Clásico. Ajax, PSV, Ainhoven del fútbol de Holanda. Mientras tanto, el día domingo, atención con los partidos. 7 de la noche, Atlas frente a Santos Laguna. 8, Atlético de San Luis frente a las Chivas de Guadalajara. En Argentina, 5 y 15, River Vélez. Y a las 7 y 30, Newells frente a Belgrano. Mientras tanto, en la Premier League. 9 de la mañana, Chelsea, Wolverhampton. Manchester United, West Ham. Y a las 11 y 30, Arsenal frente a Liverpool. En España, van a estar jugando 12 y 30 de mediodía, Betis, Getafe. Y a las 3, Real Madrid, Atlético de Madrid. En Italia, a las 6 y 30, Torino, Salernitana. 9, Napoli, Verona. Mediodía, Atalanta, Lazio. Y 2 y 45, Inter. Son los partidos más importantes de este fin de semana. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octazazo. Y con gusto te leeremos. Nos reencontramos el lunes en una nueva edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.